Mi nombre es Alec Vera, nosotros somos desde Calafate, Transportes Aldivia. Bueno, al igual que los compañeros transportistas, venimos hace seis meses sin cobrar, lo cual, bueno, nos perjudica en el sentido de que no hemos pagado a Avedis, no hemos pagado la ART, no hemos pagado los seguros de los vehículos, a las casas de repuesto a las cuales confían en nosotros y nos dan crédito y no podemos hacer frente a esas cosas. Desde el día martes pasado que estamos en la UTI, parados afuera, haciendo, no, un piquete, porque hasta eso hemos tenido la benevolencia, dejar pasar a la gente que viene, que les lleva los alimentos, que les lleva el agua, dejando salir a los compañeros que les corresponde el franco, lo hemos dejado salir para que puedan ir a sus casas a descansar y a estar. O sea, desde siempre tratando de tener un diálogo y la voluntad de que las cosas se solucionen. Nunca hemos tenido una respuesta, se han ido, se fue tirando durante toda la semana, desde el día martes hasta el día viernes, jamás tuvimos una respuesta de la UTI, hasta el día viernes que aparecieron con una propuesta que tampoco nos convencía y bueno, y de ahí seguimos con los negocios, pero no hubo respuesta. Perfecto. Sí, Ricardo Suer, de Transporte a Dos Lagos. Bueno, después de mucho luchar y pelear, desde diciembre que no cobramos, tenemos gastos de sueldo, aportes, cuando facturamos tenemos los gastos de facturación y bueno, siempre mail, notas pidiendo los pagos, nunca lo hicieron y la verdad que seis meses sin pagar, sin cobrar, se hizo difícil. Así llevamos a esto a ver si la gobernadora puede interceder, porque la gente de represa a nosotros no nos da ninguna solución. Todo lo que pedimos y hablamos y consultamos nos hacen ofrecimientos básicos de un porcentaje muy chico, pero nunca la cancelación de factura ni... O sea, nada que nos interese, algo que nos sirva. Y sostener esto, la verdad que se hizo muy complicado, ¿no? Perfecto. Y ahora están esperando que la gobernadora reciba este petitorio, ¿cierto? Sí, hicimos un petitorio, estamos esperando que lo reciba y a ver si en el transcurso de la mañana o antes de las dos o tres de la tarde nos den una respuesta. Excelente. Somos mucha gente que estamos en esto, hay otra parte del grupo que está en las represas haciendo lo mismo, ya está muy frío, la están pasando mal, la verdad que... Si acá está feo, ya peor, ¿no? Perfecto.